hola hola llegué yo hola hola llegué yo hola mis amores bendiciones mundo en estos momentos llegué y llegué miren con agua tata tan la tengo ya para que hierva la tengo precalentando y vamos a hacer hoy esto mis amores está tata tan mire como unos espaguetitos de la capellini número 11 mire lo hay con esto y cómo lo vamos a hacer muy fácil lo vamos a hacer lo voy a poner ahí dentro por eso puse el agua aquí que se vaya calentando para cuando hierva echarle los espagueti y le voy a enseñar cómo va a ser el proceso y como quiero que ustedes vean todo el proceso ya lo corte aquí la salchicha tengo aquí una cuenta que estoy cortando miren con un cuchillo aquí tengo el espagueti que lo vamos a contar ya mismo para que vean cómo lo voy haciendo y lo voy a poner para que vean todo el proceso ok ya tengo los palitos aquí ya lo entré lo tengo por aquí se entran así mi gente se pone ahí y luego se empuja con mucha precaución para que no se les rompa y se sigue jalando aquí y ahí van los palitos ahí van los palitos y así van quedando le puede poner uno dos tres cuanto tú quieras y aquí ya lo tengo mira los palitos ya lo puse ahí y ya mismo lo voy a echar en el cardero a herver y para que vea paso a paso lo que voy haciendo ok mis amores si pueden ver ya nuestra agua con mucho cuidado está hirviendo con mucho cuidado se detapa y vamos ahora a echar nuestros productos que es nuestra pasta nuestro espagueti mire se echan más o menos por cinco o ocho minutos este espagueti es bien fino se lo estoy presentando así para que ustedes sepan no leche agua no leche sal al agua mejor dicho porque en la franfura tiene mucha sal y por esa razón no le vamos a echar sal porque con la franfura es suficiente para que coja su propia sal entonces vamos a seguirnos echándose a un avión por ahí recuerden que estoy en nueva york y esto pasa muy a menudo vamos a entrar un poquito más para hacerle espacio a esto que están con mucho cariño para que no se nos rompan no dejamos y por ahora cuando vayan hirviendo esto se van a ir como poniendo bien diferente van a ver cómo va a ir quedando esto es a mi manera indomable a veces hay gente en la casa que quieren comer cosas diferentes y uno no sabe qué cocinar estas son cositas que no se la puede ingeniar y puede hacer vamos a taparlo un poquito no mucho porque se tapa se bota el agua y no queremos eso y yo voy a estar aquí pendiente en lo que dejamos eso así que vaya hirviendo voy a ir limpiando esta parte aquí que tengo que limpiar para seguir con el otro procedimiento y si no le eche también la sal es porque le voy a poner un cubito de pollo y si le pongo sal se sala con el cubito de pollo para que se me entienda voy a ir seleccionando las cosas que voy a hacer y ya van a ver cuando tú estéis viendo qué va a pasar pues mis amores mire cómo va mire ella está le voy a botar el agua y ya van a ver su preparación en toda esa grasa de la franfura o salchicha como usted le quiera llamar pero ya lo voy a sacar de ahí lo voy a escurrir bien en el escurridor ya mismo van a ver el próximo paso pues mis amores ya aquí tengo el cardero tiene el aceite ahí el aceite que le puse fue de oliva vamos a echar nuestros y luego decir todo lo que tiene en la descripción le voy a decir todo lo que tiene este picadero o pico de gallo o como usted quiera llamarle a mi estilo indomable miren mis amores no se asusten y aquí está lo que le dije el cubito de pollo que por eso no le puse sal míralo acá vamos a dejar que se concentre un poquito esto acá para no cansarlo demasiado y huele rico 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 huele y también tenemos nuestra salsa mire salsa en pasta yo uso como buena dominicana uso pasta de tomate y seguimos acá esto huele deliciosamente rico y también tenemos por aquí miren mi gente esto es mantequilla y también tenemos por aquí miren mi gente esto es mantequilla para ver el vídeo muy demasiado largo lo voy a trapar unos minutos ahí en lo que se va distribuyendo todo este contenido maravilloso aquí aquí le gusta los espagueti con mantequilla y vamos ahora a taparlo un ratito en lo que se va cocinando bien los sazones y por aquí tengo para que ustedes vean en esto fue que lo escurrí eso es un escurridor ahí lo escurrí es la tabla que tengo ahí es el escurridor ya mismo van a ver me gusta que los spaghetti estén bien bien escurriditos así que seguimos por aquí vamos a ver como va este mira como va deliciosamente bien y como para que no sea como tan nada más que cosas así artificiales miren lo que tengo por aquí estas son unas hojitas de espinaca eso es a mi estilo indomable eso si usted quiere se lo pone si usted no quiere no se lo ponga esa soy yo me gusta la espinaca y a mi familia también le gusta la espinaca aquí le voy ahora a poner un poquito de agua miren mis amores un poquito de agua solo agua y vamos a dejarlo que hierva un poco vamos a dejarlo que hierva un poco para echar nuestros espaguetis y recuerden al tocar esto la tapa siempre con mucho cuidado taparlo un poquito y cuando vengan ya ustedes saben como va quedando esto para no hacerle el video pues mis amores ahora vamos a echar nuestro espagueti o espagueti como usted quiera llamarle vamos a echarlo por acá mire directamente vamos a sacarle esto que se quedó acá ok y ahora vamos a moverlo con cuidado siempre siempre que hagamos la cosa hagámoslo con mucho cuidado a mi manera indomable pero con cuidado esto es algo bien fácil y algo que cualquiera puede comer y está bien rapidito en lo que tú te tarda más es en entrar los espaguetis en la salchicha eso es lo que se tarda más pero ve como queda nada que envidiar y de una manera indomable así que cuando regrese ahora es con el plato servido y ya está nuestra comida lista y servida a mi manera indomable si quiere más recetas suscríbete al canal de Elida Kitchen Blog y la indomable Mariela la misma que viste y calza esta es mi comida y mira el resultado allá ahí fue que se hizo aquí está así que tapando por aquí ya lo tapé y mira este es mi resultado mira el plato delicioso y ready para comer esto fue lo que trajo el banco mi familia va a disfrutar de un delicioso plato así que esto es mis amores bendiciones mundo suscríbete al canal Elida Kitchen Blog la indomable Mariela y me voy yo bendiciones mundo chao boop